Nosotros estuvimos el sábado en Brantzen, la convención provincial, el radicalismo de General Laceras acompañó la postura mayoritaria del partido, que es permanecer en Cambiemos, así que bueno, esa será un poco la postura del radicalismo a nivel provincia para llevar a la convención nacional, siempre con la salvedad que entre nosotros tenemos una situación particular, que si bien acompañamos al partido a nivel provincial, tenemos el respaldo del partido, como lo dijo el vicegobernador cuando vino a General Laceras, de que nosotros en Laceras podemos mantener un acuerdo aparte, más allá de la vista de los resultados que ha tenido este acuerdo a nivel local, que creo que a vista de todos es satisfactorio y bueno. Pero bueno, todo está también a ver cómo se alinean las fuerzas a nivel provincial y nacional, ¿no? Guille, en la convención nacional seguramente se va a rubricar este acuerdo con el PRO. Sí, la convención es el lunes, el 27, pero hay distintas posturas, pero la mayoritaria y creo que lo que todos medianamente estamos de acuerdo, salvo algunos pocos dirigentes que por ahí quieren ir con la baña, la mayoría queremos preservar el acuerdo nacional, con matices hay algunos que quieren abrir Cambiemos a otras fuerzas, otros que hablan de mayor distribución de los espacios dentro de Cambiemos, otros hablan de un acuerdo político y no solo un acuerdo electoral. Son distintos matices, pero todos en definitiva terminamos hablando de mantener Cambiemos como una estructura estable, digamos, ¿no? La estructuraれる 부분이 que se realizan las cuestiones de movilidad, las cuestiones del proceso central yOO. Gracias por ver el video.